Universidad Técnica de Machala Consejos para Autores Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su espacio Consejos para Autores, una iniciativa que auspicia la unidad editorial de la Dirección de Investigación de la Universidad Técnica de Machala. El día de hoy hablaremos del tema titulado Razones por las cuales dos artículos son aceptados en Revistas Científicas, parte 1, que constituye un post del autor Ángel Hernando en el blog Escuela de Autores de Revista Comunicar. Ángel Hernando menciona ocho razones y el día de hoy hablaremos de las primeras cuatro. Primero, el artículo debe tratar alguna temática emergente. No tiene por qué ser una temática nueva, pero sí un tema novedoso, por lo cual el manuscrito se considere valioso y relevante y que tenga interés para la comunidad científica. Una recomendación es atender a los llamados de las revistas siguiendo las temáticas que estas proponen. Dos, el artículo tiene que ser original de manera que a los editores y al cuerpo editorial le parezca un manuscrito relevante y que aporte algo nuevo al campo de estudio que justifique su publicación. La relevancia de la temática es uno de los aspectos que consideran más importantes por parte del cuerpo editorial. Tres, la importancia de los metadatos. Nos referimos al título, resumen y palabras clave. Los metadatos tienen que estar correctamente seleccionados y redactados, ajustados al número de caracteres y a la extensión en número de palabras. Por ejemplo, en el resumen debe aparecer de manera clara el motivo y el objetivo de la investigación, la metodología que se ha ampliado, los resultados más destacados, así como las principales conclusiones. Cuatro, el manuscrito debe estar correctamente estructurado y redactado, de manera que contenga todos los elementos necesarios para que sea considerada una escritura científica y desarrollados correctamente sin repeticiones de ideas ni carencia de elementos. Es preciso insistir en que la redacción científica tiene que ser precisa, clara y breve. Las ideas presentadas de manera ordenada, concisa, fluida y que demuestre la suficiente capacidad argumental. Tampoco podemos olvidar la necesidad de que las tablas y las figuras estén correctamente realizadas con su respectiva numeración y leyenda. Esperamos que este tema haya sido muy útil para cada uno de ustedes. No olviden seguir nuestras cuentas institucionales y los esperamos en una próxima edición de sus cápsulas Concercos para Autores. Muchas gracias por su atención.